El Centro de Salud, el Centro de Salud es lo fundamental, y luego va para niños, guarderías... Pentsatu Lizarra Bezelako herri bat, fronteoni gabe, aurrezkuntze gabe, eskolari gabe, osasunetxeri gabe, liburu tegiak, ez dago ezerre. Los ayuntamientos que son un poco liosos, porque tenemos como cuatro ayuntamientos que no sabemos cuál es cuál. Por ejemplo, yo digo en zona que igual pertenece una burlada, otro a EGES, otro a Pamplona. Bueno, izbatean gustiak, zerbitxo público gustiak falta ira. Dotazio potenteak es dugu eskolarik, es dugu osasunetxerik, es dugu kirole edo kultur etxerik edo instalaziorik. Hombre, pues está claro, aquí falta un centro de salud, lo primero, algún colegio y también algún polideportivo, está claro. Está casi ahí 15.000 habitantes. Eskuela o centro de salud... Orain dotazioak falta dira, eta udaletxeak erripagainak diru iturri bezala erabilidute. Pues yo creo que deberíamos pertenecer un poco a Pamplona directamente, pa que tengamos un poco ya todo bien organizado. Udalen ardura da, argi dago, baina niko estu lidergoa, goberno agartu berkolukela, maibat edo organobat sortu, udalen artean, eta oso kidekin. Con lo de los ayuntamientos, bueno, estoy de acuerdo y decir, mira, esta zona va a ser así, ya está, y ponernos un ayuntamiento directamente aquí en Ripagaina. Gaurregun es dirudi, iñongo udaletxeak interesatua da guenik. Yo creo que se debería solucionar juntándose los cuatro ayuntamientos, que parece ser que ya se han juntado, lo que pasa que, claro, pues joder, no llegan a ninguna solución. Creo que se tendrían que reunir un poco todos los ayuntamientos y ponerse de acuerdo entre ellos, por facilitar un poco la gestión de todo, porque aquí vivimos mucha gente, y el barrio Cabe se va haciendo más grande. Ahora inarte, diruaira basi dute, urbanismo tiqueta, oso eroso egon dira, baina ahora inin bertxoa que egin behar dutenean, ba bueno, ikusiko dugu, aldeza horretik ikerketa egin behar dugu, esterketa estakize, eta bueno, lusatzen lusatzen da kontua eta ya kukokotera ino gado. Lo único que les interesa es llenarse los bolsillos con las viviendas, está claro. Tenían que tener el asunto muy propuesto y mucho más realizado de lo que está ahora, porque ahora estamos en pañales. Gauza, hasko egin dugu, milla billera, billera que politikarekin eta oso anekagarria da. Protesta que ere egin dugu, marxoaren lauan oso manifestazio jendecho egin ginen un hemen, bi milla pertsona edo manifestatu ginen. Aquí ha habido charlas, ha habido incluso manifestación, y entonces, bueno, más evidente que eso. Caso tienen que hacernos igual, pero no lo hacen, o sea, da igual, o sea, uno se pasa la pelota al otro. Pues más de lo que es ha hecho ya, manifestaciones que esan, la última manera fue bastante multitudinaria. Galeratea azgain, beste neurri batzuk ere hartu barko ditugu, plantatu barko dugu, zergak orda intzen jarraitu bar ditugun edo ez. Zergak orda intzen ditugula besteok bezala, baina zerbitzoak ez ditugu jasotzen. Hor, xarri guren duzue, hemen burlatan gaude, xarri gurengo bizilagunek burlatakoak, baina zer gako puru erdia orda intzen duteek. Hor duñean azkatuta gaudet, protesta bat egin dugu adiezbiar burlatako udalitxian, eta hurrengo oztegunean, iruñeko udalatxean. Hor, xarri gurengo oztegune.